Autopartes San Judas Autopartes San Judas No, pues se siente uno muy contento, muy realizado y pues para mí es lo máximo Y este tipo de homenaje se convierte en una celebración familiar Sí, cómo no, aquí está toda la familia Víctor, cuando haces un alto en el camino, béisbolísticamente hablando, que te llegan las memorias ¿Qué es lo que más te acuerdas del frisco, de este equipo que le diste toda tu vida béisbolísticamente hablando? Pues es que tengo muchas, muchas remembranzas del equipo Porque yo aquí cuando empecé con el frisco, yo era cashier de las prácticas Mingo Soto era el cashier titular, yo tenía 17 años Pero yo cachaba la práctica para que me regalaran una pelota Para nosotros practicar el equipo de charcas que tenemos de segunda fuerza Y en una de las veces estaba un señor Melchior Hinojos, tío de Alfonso, sentado ahí en la banqueta Y se les ocurrió dar doble vuelta a la práctica de bateo Y Joaquín Lira era el primer bateo, para descanse Y tiró el guante en un ladito Entonces fue cuando me dijo, Mingo, ¿sabe qué muchachito? Déjeme ayudarle a cachar la otra tanda Y agarré el guante y me fui al show Y que de repente Miguel Sosa que me echó una rola Y el otro Y nada, que el show le dijo, échale rolas a ese muchacho Él no es cashier, es show Y empezó a echarme rolas y luego ya me las aventó para los lados Y puso al surdo Soto en la primera A ver, tira primera Y así fue cuando ya a la siguiente semana me dijo Se viene a practicar, pero ya no va a cachar Va a practicar con el equipo Va a pertenecer con el equipo frisco Y ahí empieza la leyenda Y ahí empezó la leyenda del entrar al frisco Yo andaba batallando para conseguir trabajo Tenía dos años que no conseguía trabajo yo aquí Pero en cuanto me dijo, usted va a jugar con el frisco Dije, ¿sabe qué? Pues yo necesito trabajar Habló con el sindicato, con los secretarios Y para pronto me dieron trabajo Ahí fue donde ya ¿Cuántos regionales, cuántos estatales, cuántos nacionales, Víctor? Yo jugué regionales 30 26 con el frisco Uno con pilotos, con la sección 11 Con el TEC de Parral, con el Chepi Y Mercado Eléctrico Fueron 30 regionales Fueron 23 estatales Y 4 nacionales Víctor Jugaste con la sección 11 Jugaste con el frisco Esta rivalidad ya centenaria ¿Cómo la vivían en aquellas épocas En donde el béisbol era una efervescencia? No, cuidado Fíjense que me acuerdo yo muy bien Que una vez que estábamos jugando aquí El frisco con la 11 Pues estaba bien el parque Y de repente que Quemaron el Estaban quemando el estadio Acá atrás Le prendieron fuego Y luego Pues lo suspendieron Porque era un maderón Aquí donde se estaba quemando Hoy entre todos Empezaron a echarle tierra Para pagarlo Y para que siguiera el juego ¿No fue gente de Santa? Pues ahora Dios No supimos Víctor Y ahora que Han pasado los años ¿Cómo notas el béisbol? Que Todos sabemos Que ya el béisbol Se ha convertido Un poco monetario Este Antes se jugaba Por el amor De la camiseta Por obtener un trabajo Paralelo Pero ¿Cómo notas el béisbol? ¿Cómo notas el estatal? Pues para mí El estatal No es como En aquellos años En aquellos años Estaba muy peleado Ahorita hay juegos De 12, 13 carreras Juegos de 5 horas De 5 horas Empiezan a las 7, 7 y media A la 1 de la mañana Todas están jugando Es un crimen ese Y ahora con que juegan Los jueves Pues Ya no va la gente Porque tiene que trabajar El viernes Lanzadores de 5 entradas De 5 entradas No aguantan más No aguantan más Y antes no Pues un Un Alfeo Robles Un Carrillo Un Lupe Valdés Entonces Esas Las 9 entradas Nosotros Como acuadernos Decían esos pitchers A mí háganme un par de carreras Y ganamos el jueves Disco Bicampeón Está regresando Las glorias Gracias A Crispín Martínez Gracias a un grupo De De auríferos Que han rescatado El béisbol ¿Cómo ¿Cómo ves Al oro En la regional? Pues Lo veo bien Ya están surgiendo Otros chavos Porque había muchos años Que no No surgían El último que Surgió fue Jorge Vacas El Correcaminos El Correcaminos Y ya se apagó Unos años Que ya no salieron chavos Ahora ya salieron Los dos hijos de Crispín Muy buenos Por cierto Y un pitcher Que anda aquí No me acuerdo Cómo se llaman Y lo conozco Porque yo aquí Ya los jóvenes No los conozco ¿Radicando en Chihuahua? En Chihuahua capital Víctor Ya para finalizar Dentro de unos momentos Vas a ser inducido Al Salón de la Fama De los Inmortales Y de antemano Te felicitamos Honor A quien no lo merece Y sobre todo Que en vida En vida Es lo bonito Un homenaje Yo tengo Que se haga en vida Para que lo Lo goce El homenajeado Porque ya Va a decir Pues quién Los va a gozar Las familias Que quedan No lo van a gozar Los bisnietos Platícanos De los bisnietos De los nietos ¿Hay interesados En jugar pelota? Pues no Tengo Aquí traigo Son puros nietos No llego a bisnietos Pero ellos agarraron Otros deportes Y qué bueno Porque si los Si los forza uno A que jueguen el béisbol Y no les gustó No van a agarrar Ningún deporte Le voy a platicar Una de Servando Nájera Servando Nájera Tiene a Lalo Y al basquetbolero Y al basquetbolero Le decía Servando Nájera Oye juega Béisbol Para que me quites De pobre Para que cobres No Que agarró Que basquetbol Y lo sacó De pobre Lo hizo millonario No de pobre Jugando basquetbol Allá en Estados Unidos Víctor gracias Por estos momentos Y Disfruta Hay que disfrutar Lo máximo Exactamente A eso venimos Y mientras tengamos vida Hay que Hay que seguir en esto Del 11 al 22 de julio Parral se convertirá En la fiesta más grande De todos los tiempos Jornadas de yistas 2018 Remy Valenzuela El gran silencio Yuri Inspector La banda Tierra Sagrada El show de platanitos Y muchos eventos más Fiesta total En julio Vive Jornadas de yistas 2018 Espéralas